¿Qué es el calendario del año 2015? Vamos a presentar el calendario del año 2015. Es consecuencia del segundo concurso de fotografía que organiza la Asociación Valentina. El título es Oficios, el arte de las manos. Se han presentado 11 sobres con 4 fotografías máximas según las bases del concurso. De todas ellas, el jurado ha celebrado 12 fotos cuyo premio es el... A ver, ya sabéis que aquí no se da ningún premio metálico. Las editamos en un calendario. Entonces, yo quería dar las gracias al jurado, pero como ha estado esperando, se ha tenido que manchar que no podía estar aquí. Entonces, yo quiero agradecer a Santos Araí, a Arcario Corujo y a San Juan, en nombre de toda la Asociación y de la Junta que representamos a la Asociación, las gracias por haber colaborado desinteresadamente con nosotros, porque sin ellos no hubiéramos podido celebrar este concurso. Entonces, también quiero hacer una mención especial a Raquel Fernández, porque ella es la que ha diseñado calendario. Bueno, entonces, como ya no está el jurado, pues nada, muchas gracias al jurado, ya les daremos personalmente. Luego, también quiero deciros que el calendario se vende a 6 euros. Los vendemos no para sacar dinero, porque no ganamos un duro, porque el calendario nos cuesta 5 euros con 0,40 céntimos. Como veis, la idea de hacer un calendario no es ganar dinero. Entonces, lo que sí, a ver, son para los que son aficionados a la fotografía, que se animen a participar en estos concursos, que sus fotografías en algún mes del año, pues, atran. Y luego, lo que sí hemos visto, como os he dicho el título antes, oficios, el arte de las manos, que veis que hay muchas fotografías, que hay oficios que están en extinción. O sea, que ha sido muy bonito el ver como hay unos cuantos oficios que ya no se van a usar mal, porque las máquinas o otra cosa ya resulta sucediendo a las manualidades. Y bueno, nada más. Simplemente deciros que paséis a ver las fotos, que os vendemos los calendarios a 6 euros, y ahora se va a preparar un pequeño aperitivo. ¿Eh? Entonces, ahora lo va a sacar para que esté tranquilo. Ah, sí, perdón. Claro. Ahora se me olvida llamar a los principales concursantes. Oye, mira, entonces, vamos a llamar primero, a ver, tú. Elena Alcoz. Elena Alcoz. Que no está, ¿no? No está. Jorge Villanueva. José Javier Pavo no está Feliz agarrería José Luis Odejano María Pilar Aguerre Lourdes Maló José Luis Uruguay Margari Palacios María Jesús Noguez María Luis Odejano Martíody colocar a los premios por favor Chai wasa ni underhill Tis de rite, sed, and cry my fill Tilepinti wo a tan amel Iskere to a von in slow Suara, suara, suara run Suago sakaran, suago kiam She'll go to nurse or the silly glow It's good to have on in slow I'll sell my rock, I'll sell my ring I'll sell my only spinning wheel To buy me love a sort of steel It's good to have on in slow She'll go to nurse or the silly glow It's good to have on in slow I wish, I wish, I wish in vain I wish I had my heart again And really think I'm not complaining It's good to have on in slow She'll go to nurse or the silly glow I wish, I wish, I wish I could have on in slow I wish, I wish, I wish I could have on in slow Gracias por ver el video.